Colombia ha sido reconocida por su belleza natural, su café, sus deportistas, sus artistas, el talento y la amabilidad de su gente. Hoy, además, somos una respuesta en el campo de la salud. Al atraer a pacientes de otros países gracias a nuestra posición geográfica y a la calidad demostrada en la prestación de servicios de salud, nuestros especialistas son reconocidos en el mundo como líderes científicos. Somos respuesta en tratamientos cardiovasculares. En oftalmología, respondemos ante el mundo al contar con la capacidad de realizar cirugías refractivas y tratamientos de vitrectomía y retina. Hoy, somos respuesta en ortopedia, donde nuestra fortaleza está en la reconstrucción de extremidades y el tratamiento de enfermedades congénitas. También somos una solución ante el mundo gracias al talento humano que realiza tratamientos de oncología. En urología, contamos con profesionales en los centros más importantes de Norteamérica y Europa que ayudan al avance de la tecnología. Nuestra medicina estética ofrece procedimientos naturales, rápidos y con menores riesgos. Nuestros odontólogos son altamente capacitados en ortodoncia, implantología, cirugía, periodoncia, odontología de precisión y tratamientos integrales. Colombia es respuesta al convertirse en centro internacional de entrenamiento en láser, radiofrecuencia y cirugía mínimamente invasiva. Nuestros servicios de salud están acreditados bajo los más exigentes estándares internacionales de calidad, en lo cual buscamos ser líderes en el futuro cercano. Y hoy ya poseemos procesos de referenciación con entidades de talla mundial. Hoy contamos con un sello que garantiza idoneidad, calidad, seguridad en la atención del paciente, compromiso institucional y seriedad en la prestación de servicios. Por eso, con este sello, hoy le mostramos al mundo una respuesta más. La respuesta es Colombia. No, no, no. No, no No, no No, no